A sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomamos la mano, siente algo extraño Abrazo, abrazo, pisa a temblar Y arde mío, yo siento que nunca había sentido sensación En su vida, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomamos la mano, siente algo extraño Abrazo, abrazo, pisa a temblar Y arde mío, yo siento que nunca había sentido sensación Y arde mío, yo siento que nunca había sentido sensación Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor ¡Gracias!